El 27 de septiembre de 1821 entró a la Ciudad de México de manera pacífica un ejército especial, un ejército desconcertante, porque lo encabezaban dos personajes que habían luchado, dos personajes que habían militado en bandos opuestos. Por un lado, Vicente Guerrero, caudillo insurgente, defensor de la independencia. Y por el otro lado, Agustín de Iturbide, un alto oficial realista al servicio de la corona española. Finalmente, por vía de la negociación, se había conseguido que buena parte de la tropa realista y de los insurgentes se unieran y militaran bajo la bandera de los tres colores, rojo, verde y blanco, la bandera del ejército trigarante. Al día siguiente, 28 de septiembre, se firmó el Acta de Independencia del Imperio Mexicano, un imperio constitucional cuyo territorio era inmenso. Iba desde California hasta más allá de Guatemala. Lamentablemente, la corona española no quiso reconocer de inmediato la independencia de México. Pero eso, eso es otra historia. Yo soy Héctor Zagal, mi Twitter arroba, HZagal, Zagal con Z, y recuerden, Zapereaude, atrévete a saber.